para mi querido Libra en el espacio de Claudia Contreras con horóscopos aquí en este ambiente tan lindo y chinchualol bueno, pues te sientes solitario, pero estás solitario porque quieres, ¿verdad? estás pasando una tormenta con todo y sus huracanes pero tú tranquilo, ¿qué te hace falta si estás vivo? a ver, dime, ¿qué te hace falta? hay problemas con la familia, hay problemas con los amigos pero bueno, ese es el constante ir y venir que lo puedes superar te sientes a veces solo y ahora sí que ir retraído o sea, como que no te me acomodas pero bueno, es una temporadita y ya suelta los problemas y sal adelante Libra elige lo que quieres ver, Canal Puebla